¡Muy buenas tardes! Bueno, aquí son las 18.28, tenemos mucha luz y nos queda luz para rato, porque ahora ya con horario y verano es tremendo. En fin, decía Margaret Thatcher que estar en medio de la carretera es muy peligroso, te atropella el tráfico de un lado y el del otro. ¿Y dónde estamos ahora en Bitcoin? Estamos en mitad de esa carretera y mucha indecisión, ¿no? Es decir, ¿qué hago? Voy para aquí, voy para allá. Vale, vamos a hacer un análisis completo desde cero, como pongo gráfica limpia, y vamos a ir aplicando un poquito la base del análisis técnico, ¿vale? O gráfico, más bien, a base del análisis gráfico. El técnico es el que tomamos luego en base al gráfico que hemos visto. Y cada uno que pueda tomar sus propias decisiones o, si aprendéis algo, y si aprendéis algo que no se debe hacer, pues también, yo que sé, si al final habrá gente que diga esto no mola. Hay de todo. Hay gente que está diciendo Bitcoin ya es bajista. No, no. Hemos roto una estructura bajista. ¿Estamos alcistas? En el rango de tiempo corto, sí. Pero no estamos todavía dentro de una estructura alcista completa. Ahora vamos a verlo. Estamos en una fase de cambio. Eso por un lado. Luego es gracioso, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando está subiendo tanto Bitcoin, yo mismo lo digo, ¿no? Yo digo siempre, a medida que el precio sube, mi confianza baja, con lo cual mi riesgo también. Procuro que baje. Y la mayoría diciendo, joder, debería corregir, tal, no sé qué, pa. Pero claro, de repente hace una corrección, y una corrección pequeña, y está todo el mundo, nos vamos tú de gel, nos vamos a nueve mil y pico, pero ¿esto qué es? Es una corrección pequeña, no, enana. En un mercado alcista, las correcciones son muchísimo más grandes. Del 11, 16, 26, 50%, 40%, 30%. Yo no sé, de verdad, lo que la gente ve o lo que quiere ver, claro. Evidentemente es lo que hay. Hay que estar preparados, ¿vale? Hay que estar preparados porque si esto te parece que es mucha corrección, cuando venga un mercado alcista y te pegues un tortazo de verdad, te van a entrar las cagaleas de la muerte. Y es lo que suele pasar a decir, está en un mercado alcista, todo el mundo, ¡ah, fiesta, fiesta, fiesta! De repente, corrige, vendes porque te cagas vivo y dices, ¡ay, a ver si voy a perder todo lo que he ganado! Y cuando quieres volver a comprar, ¡pum! Ha vuelto a irse a la alza. Por eso hay que tener estrategias para todas las temporalidades, si no, estás muerto. En fin, sin más dilaciones, vamos a la gráfica, que es lo que nos interesa y... ¡a por ello! Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, Bitcoin en diario. Vamos a hacer una cosa básica, 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 para que veamos oye, pues dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos y dónde podemos retroceder. Vamos a hacer las mediciones también en Fibu, Fibonacci para los amigos. Lo primero que hacemos siempre, línea de tendencia, ¿vale? Vamos a identificar las tendencias. La tenemos clara, ¿no? Tenemos un toque, dos toques, ruptura con uno y dos apoyos. Y a partir de ahí, salimos a la alza. Vale. Esta es la tendencia descendente. Hay gente que lo llama bajista, yo lo llamo descendente. Bueno, una vez superada esa, ¿qué tenemos? Pues tenemos una tendencia de mínimo. Pará, pa, 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 pa. Y nos vamos a ir. Vamos a marcársela, para cerrarlo bien, ¿vale? Vamos a marcársela en los cuerpos. Sí, entonces para marcársela en los cuerpos debemos ir ahí, ¿vale? Cuerpo de las velas. Y aquí, ahí. Cuerpo de las velas. para no ser puristas, vamos a dejar las mechas como márgenes bien de momento yo creo que todo el mundo ya ha identificado algo que es importante y que era este punto, este era un punto de clave clavísimo este lo era también, por supuesto que sí, cualquier apoyo a esta línea era rebote, era pom era rebote, y en este caso además ya nos generaba una segunda evidentemente aquí también nos la generó esta línea de tendencia, en el momento que la perdimos pues ya habría que ir a otro objetivo eso se hace por otro tipo de mediciones, que ahora vamos a verlas además también, entonces ya tenemos nuestra línea de tendencia ¿qué vamos a ver ahora? tendencia de mercado, ¿contra qué? soportes y resistencias bien, la primera resistencia que yo quiero ver es la resistencia de la tendencia es decir, donde esta línea de tendencia tiene resistencias ¿vale? bueno, podemos querer ver primero los soportes pero bueno, yo soy de agua y pelitos pobre, entonces yo veo que aquí, ¿vale? toda esta zona donde tocó, 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 pues es una zona de resistencia ¿vale? y le tiro una línea, aquí voy a ir a mirar, vamos a ampliarlo para que se vea bien tengo esta mecha que tocó ahí una vez dos veces, no pudo, se vino abajo tonteó, volvió a tocar una vez, dos veces, tonteó ya no llegó a ese máximo y se vino abajo ¿vale? entonces es una línea que es importante a la cual no hemos llegado todavía bien, esa es una ahora tenemos aquí un toque subida, subida otro toque esta línea de tendencia ¿cuál es la paralela de esa línea de tendencia? pues vamos yo hago clic aquí en el centro pulso la tecla control, pincho y arrastro y me sale una línea más o menos paralela ¿vale? porque se deforman entonces me sale más o menos por ahí ahora ¿es correcta esta línea? hay gente que la tiene así ¿vale? pero esto se va abriendo entonces paralelo, paralelo no sé lo que vamos a hacer va a ser ajustarla a los cuerpos exactamente igual que hemos hecho con la otra entonces yo tengo aquí tengo cuerpos en el siguiente punto más o menos ahí venga aquí tengo cuerpos aquí tengo cuerpos ¿vale? esta sería una posibilidad de línea de tendencia pero es una línea de tendencia como que se abre pero la realidad es que esta línea de tendencia vendría a ser más o menos esto más bien a ver si soy capaz de terminar de cerrarlo esto un toque de cuerpo aquí otro toque de cuerpo aquí en esta zona uno, dos toques aquí la rompo y me apoyo en ella y aquí la vuelvo a perder ¿vale? esa es la realidad de esta línea de tendencia ¿podemos venderla como queramos? sí, por supuesto debemos hacerla fijaos además como coincide también este apoyo aquí ¿debemos hacerla como nos conviene? no, debemos hacerla como es ahora ¿qué pasa? que si yo esta misma esta que tengo aquí me la llevo pan a las zonas de las mechitas más o menos pues ya empieza a ser esto un canal más paralelo ¿vale? ya no es tan raro ya no es tan raro ahora dices vale es que resulta que yo no lo tengo lo tengo en logarítmico o como lo tengo claro, depende de como lo tengas pues esa línea te coincide de una forma o de otra pero es indiferente estamos en largo tiempo estamos en diario logarítmico ¿vale? bien, esto por aquí por otra parte vamos a las zonas horizontales de una forma rápida y sencilla horizontal ¿dónde tengo yo rangos horizontales? pues bueno está claro que aquí tengo uno ¿vale? importantísimo 25.192 más o menos me da sobre las mechas ¿qué más rangos horizontales tengo? pues aquí tengo esta caída que veo este punto plas le voy a tirar a ver si me deja que no la hago no la he cogido otra ¿vale? este apoyo de aquí que además me coincide con los apoyos de aquí y que puede ser y que puede ser el apoyo de este de este movimiento ahora lo vamos a ver vamos a ser vamos a buscar puntos de confluencia en todo el análisis ¿vale? es decir puntos como este en el cual es una jugada maestra porque además nos coincide con zonas horizontales ¿no? tiene tiene muy muy buena fue muy buena esta ¿no? pero vamos a buscar otros ¿vale? de momento tenemos una resistencia importante en 32.300 que yo creo que debería ser el objetivo de mínimos ¿no? recordemos que por encima en la zona de 35 hay un gap del CME pequeñito pero es un gap ahora ¿vale? este retroceso que tuvimos que es el último retroceso fuerte ¿qué objetivos nos marcaba? pues vamos a ponerlos nos decía que hay de mínimo máximo una zona objetivo era justo esta ¿vale? la que tenemos aquí marcada vamos a marcar el rectángulo tacatás y la segunda zona objetivo está más arriba que era esta otra la tercera y la cuarta evidentemente no la vamos a marcar porque ahora mismo no tendría no tendría sentido mientras no rompamos la segunda es también manchar demasiado la gráfica ¿vale? bien entonces vamos a marcar este primero como un tp1 y vamos a mandar a marcar este otro como un tp2 si no sabéis cómo hacer estos dibujos estas cosas hay un vídeo en el canal que bueno os lo pondré por aquí arriba estamos en minuto 10 minuto 11 para que podáis acceder a él y veis cómo se hacen estas cosas que son muy cómodas a la hora de trabajarlas bueno vemos que de momento de este retroceso hemos medido tp1 y tp2 hemos llegado al 1 estuvimos de hecho tonteando muy bien con él lo hemos intentado ir a por el 2 y no hemos podido el 2 nos coincide un poquito antes tenemos una resistencia que hemos dicho en la zona de 32 y media aproximadamente ¿vale? ahora vale esto es por arriba pero ¿y por abajo? hay amigos ¿y por abajo? por abajo ahora mismo ¿cuál ha sido el último impulso que hemos tenido? para medirlo en el corto espacio de tiempo que yo veo que es lo que os interesa ¿vale? pues hemos tenido este impulso ¿ras? ¿sí? ¿vale? pues de este impulso que hay aquí ¿cuáles son los objetivos? pues vamos a medir desde arriba hasta el inicio del impulso ahí ahí ¿vale? vamos a ponerlo en cuatro horas que quizás lo podamos ver inclusive un poquito mejor para ajustarlo bien ¿vale? y nos dice que el TP1 está aquí que curioso ¿eh? resulta bastante curioso que esté aquí ¿vale? pues vamos a marcarlo como TP1 TP2 está más abajo que también lo vamos a marcar por si acaso hay que que también es una opción nunca hay que descartar que todo lo que baja puede bajar más y si Bitcoin se empieza a aburrir y ve que no va a bajar a buscar dinerito uy este es el TP2 TP2 ¿vale? venga y eliminamos bueno de momento ya tenemos estamos cayendo ¿no? y estamos buscando una zona donde podamos frenar y de momento aquí tenemos un TP1 con una línea horizontal que hemos puesto ¿vale? inclusive la parte superior del TP1 coincide con este apoyo que hay aquí ¿vale? esto es de este impulso bueno y este otro impulso ¿qué nos dice? medido este vamos a medir este a ver si tenemos coincidencias ¿vale? que es lo importante buscamos coincidencias vale ¿qué tenemos? pues que tenemos un TP1 aquí y un TP2 un poquito más abajo que nos coincide se nos solapa en este punto en los 25.900 no lo veo muy importante pero bueno ahí está para que lo sepamos simplemente vale entonces ahora mismo ¿qué objetivos podemos marcarnos? para la bajada bien si yo cojo la resistencia o el soporte actual de los 26.700 aproximadamente 26.735 y le marco un rectángulo ¿cómo le voy a marcar el rectángulo? pues se lo voy a marcar entre el cuerpo de la vela que tengo aquí y el cuerpo de la vela que tengo ahí ¿vale? entonces para mí todo eso puede ser hasta ahí aquí cuerpos de vela aquí una zona de soporte ¿sí? vamos a marcarlo como zona de soporte bueno pues si me coincide un TP1 con una zona de soporte con una línea horizontal de soporte yo creo que posiblemente donde coinciden tres cosas me coinciden tres cosas entre este punto este punto y este punto pues yo me hago esto yo digo lo que yo hago luego cada uno hará lo que quiera me entro un poquito ¿vale? y hago este rectángulo y veis que mi rectángulo dentro tengo la línea superior de ese TP1 la línea horizontal y toda esta zona del rectángulo de soporte ¿vale? pues ahora yo me quito esto el TP1 me lo voy a dejar y el TP2 también por tenerlo pero para mí esta es la zona en la que deberíamos rebotar sí o sí ¿me dice esa zona algo interesante? pues sí pues que evidentemente esa zona es justo un poquito arriba y un poquito abajo de esta línea horizontal que hemos marcado esta línea horizontal es importante en tiempo la de 26.700 más o menos pues vamos a verlo atrás tuvimos este apoyo ¿vale? y anteriormente que hizo 26.700 alguna cosa histórica que sea interesante bueno pues más allá de este punto que hay aquí no y la que tengo por debajo pues más o menos simplemente es histórica actual de los máximos que fueron este y este con lo cual entre las dos hago lo que suelo hacer con una zona de seguridad ¿vale? suelo hacer esto que lo veis que hago muchas veces y digo si pierdo esto me marco ya un corto al siguiente punto que sería la línea de tendencia en el punto en el que estuviera pero mientras no pierda esto mi tendencia no varía además en este caso con más razón ¿por qué? muy sencillo vamos a diario otra vez y lo vemos súper claro ya hemos dicho varias veces que la simple ruptura de la línea de tendencia no hacía que entrásemos en tendencia alcista de hecho vinimos tocamos la zona de 25 que era el máximo anterior que había que batir y nos vinimos abajo y ya aquí se hablaba ya de ir volver a 12.000 bueno en fin cuando era un pullback a línea de tendencia ¿podría haber hecho otro? por supuesto pero no lo hizo ¿vale? con lo cual no habíamos roto la tendencia bajista todavía ¿qué hicimos? volvimos otra vez a la zona de resistencia tocamos una o dos veces y a la tercera rompimos al alza con mucha fuerza ahí si rompimos la tendencia bajista porque este máximo anterior lo rompimos rota la tendencia bajista no quiere decir que haya tendencia alcista de momento en tendencia alcista ¿qué tenemos? un mínimo un máximo ascendente bueno vale un mínimo ascendente al anterior un máximo bueno que al final ha sido aquí ascendente al anterior y rompiendo los 25 ahora ¿qué necesitamos? un mínimo que sea superior al anterior ya está a partir de aquí tendencia alcista en diario vale ahora ¿qué más tenemos? el semanal ¿tenemos coincidencias semanales con lo que acabamos de dibujar? anda pues parece que alguna alguna parece que hay vale porque la línea de 25 no solamente es una resistencia de diario sino también que es una y dos veces semanal una y dos veces semanal una vez que hemos roto una resistencia ¿qué tenemos que hacer? convertirla en soporte ¿cómo? apoyándonos en ella esto se cumple siempre en el 80% de los casos aproximadamente ¿vale? ahora ¿qué pasa? que esta otra línea la de 26700 vemos que tenemos aquí un apoyo brutal brutal la mecha con lo cual es un soporte importantísimo aunque luego lo perdimos pero fijaros como es cierre de vela semanal cierre de vela semanal apoyo de vela semanal con lo cual también es muy importante tanto como la como la de 25 por eso yo me dibujo esto como una zona de seguridad y todo eso debe ser como un amortiguador para el precio bien esto de momento de momento tenemos una vela semanal que abraza a la anterior con lo cual esperamos que la siguiente pueda ser roja es lo más probable ¿tiene que serlo? no tiene que serlo pero lo más probable es que lo sea ¿vale? vamos hacia atrás y vamos a ver por ejemplo mirar esta ¿veis? como abraza la anterior y se nos viene abajo esta ¿veis? como abraza la anterior y se nos viene abajo no quiere decir que sea que la estructura vaya a ser bajista sino que la siguiente vela es más probable que sea roja a que sea verde suele ser así ¿se cumple el 100% a las veces? no he dicho que el 80% entonces hay más probabilidades de que tengamos una vela roja a que tengamos una vela verde también depende de muchas noticias que puede darnos el mercado y también de que el mercado nos diga ¡hey! que me canso que en diario el movimiento se canse y empiece pues con un martillo de este tipo se convierta perdón poner un martillo verde y nos dé por subir puede ser perfectamente ¿vale? pero vamos intentando ser realistas ahora preguntas que yo hago tenemos el supersoporte en 25 ¿vale? tenemos aquí un margen importante desde los 26,700 hasta los 25,5 24 y pico ¿vale? ahora ¿cuál es la siguiente zona? ¿el TP2? yo creo que no el TP2 es tierra de nadie yo creo que está aquí es decir mi siguiente zona de soporte y la voy a dibujar entre los cuerpos y las mechas está aquí y lo voy a dibujar voy a poner aquí zona de soporte tacatás ¿cuál es la siguiente zona de soporte? 16,400 más o menos ¿vale? aquí ¿pas? ¿pas? y se lo vuelvo a poner aquí zona de soporte ahora mi pregunta es para vosotros ¿vosotros creéis que vamos a perder los mínimos anteriores? yo personalmente creo que no a no ser que haya una algo con la guerra de Taiwán entre en guerra y una bomba nuclear esto se vaya muy 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 al carajo no en caso de que haya una sigamos a esa crisis que va a durar X no lo sabemos ¿vale? a esa recesión económica puede ser de un trimestre de dos trimestres no lo sabemos ¿vale? y que el mercado tenga que retroceder ¿cuánto creéis que tiene que retroceder el mercado? normalmente el SP500 es en torno al 20% ¿vale? esto equivaldría más o menos a un 50% de Bitcoin más o menos si desde el máximo que hemos hecho tenemos que retroceder un 50% pues estaríamos haciendo un doble suelo ahora hay gente que me pregunta joder ¿y si hemos subido todo esto ¿por qué aquí de repente hay un retroceso? pues hombre ¿y si subimos todo esto ¿por qué aquí hubo un retroceso? ¿y si subimos todo esto porque aquí hubo un retroceso? si este retroceso es mucho mayor que este fijaros que aquí la caída fue de un 22% y es normal y es normal aquí en este la caída fue de un 11 y pico por ciento 12 ¿y aquí nos moríamos y se acaba el mundo? no ¿y por qué aquí sí? ¿por qué hemos subido mucho? claro es que es normal que después bueno desde este mínimo hasta este punto 56% que haya un retroceso del 12 yo creo que es normal para recoger beneficios aquí donde era una resistencia un 62% que haya un retroceso del 22 me parece que es normal aquí con un 100% de beneficio que haya un retroceso del 12% me parece de lo más normal del mundo de hecho creo que debería de ser mayor por eso creo que todavía tocaremos un poquito más abajo en lo lógico entonces joder no os caguéis porque yo creo que no es que no sé no tiene sentido ahora ¿qué pasa con el RSI? tenemos una línea de bastante largo tiempo en diario un toque dos toques que a lo mejor se viene aquí toca o a lo mejor espera ir más adelante todavía para tocar en esta línea y volvemos a subir pero si el patrón es similar y este subida con un retroceso de un 12 aproximadamente para hacer un techo más alto y un retroceso más grande bueno pues subida retroceso del 12 para hacer un techo más alto nos tocaría la zona de 32 y caer a la línea de tendencia vale pues estaría bastante bien sería bastante bueno ¿por qué no? se puede producir pero lo más importante de todo esto no es los objetivos al alza que eso los tenemos bastante claros sino los objetivos en cuanto a retrocesos ¿vale? los objetivos en cuanto a retrocesos y por ejemplo la zona de 32 y medio también es una zona de resistencia súper importante fijaros los apoyos que hay por ejemplo aquí aquí no pude y nos fuimos al infierno entonces me interesa que tengáis claro los retrocesos ahora estos retrocesos si nos vamos a cuatro horas vemos que estamos en un desgaste importante cada vez que llegamos a un desgaste importante del SRSI siempre hay un rebote mayor o menos siempre hay un rebote ¿vale? ahora ¿cómo traducimos esto? aquí aquí no ¿vale? esta es otra gráfica aquí lo quiero ver aquí en los futuros del CME ¿por qué digo esto en los futuros del CME? y quizás debería verlo en otra gráfica a ver espera tengo por aquí una esta bueno fijaros que aquí tengo puesto mi mi margen de que acabamos de dibujar en el otro lado bueno aquí aquí podemos ver los futuros del CME ¿cómo están? primero ¿cómo cerraron? en diario ¿vale? cerramos este gap bien aquí tenemos un pequeño gap también 35 ¿vale? eso bueno si lo cerrásemos sería bastante bueno ahora ¿cómo están? en diario para 50% aproximadamente de RSI ¿en 4 horas cómo está? abajo ¿eh? está abajo puede ser que vaya incluso más abajo vaya a la zona de mínimos que tenemos aquí marcada en 26 mil a ver hay más o menos 26 mil 590 que tenemos este apoyo coincide con este máximo ¿vale? este máximo de aquí coincide con este mínimo y rebotó ¿vale? ¿podemos ir a hacer eso? pues posiblemente ¿cómo estamos en una hora? uff ya llevamos unos cuantos dientes de sierra que era lo que habíamos hecho nosotros estas viernes y está desgastado esto le mola wall street yo creo que no bueno esto no es wall street esto es chicago ¿vale? entonces parece parece que se conjura para estar en un punto de rebote ¿vale? vamos a cuatro horas otra vez por lo futuro del CME la última vez que estuvimos en este punto RSI ¿dónde estábamos en precio? aquí la vez la vez anterior que estábamos en este punto RSI donde estamos en precio aquí ¿vale? entonces de aquí a aquí luego bajo un poquito más ¿vale? bueno pues parece que estamos un poquito más arriba y nuestro RSI está en el mismo sitio ¿esto quiere decir que vamos a parar aquí? no porque igual que hemos visto anteriormente puede ponerse aquí a hacer el tonto y hacer dientes de sierra y seguir cayendo pero esto es una hora a nosotros nos interesa cuatro horas diario al de una hora el que está haciendo scalping le interesa también el de 15 minutos y el de 30 pero en principio para los que hacemos un trading normal estamos en punto de posible rebote ¿pudiendo bajar más? por supuesto que sí pero si estoy en un punto de posible rebote muy cerca del 50% RSI en diario oye pues igual si yo lo marco donde estoy puedo ver que anteriormente cuando he estado aquí me ha sido resistencia un poquito arriba me ha ido abajo me ha sido resistencia me ha sido resistencia me ha sido resistencia y me ha ido abajo me ha sido resistencia ahora me puede ser apoyo ¿puedo perderlo un poquito pues como pasó aquí y volver a subir rápido? pues sí ¿puedo perderlo como pasó aquí y subir? sí, claro bueno este que tengo gap es que este es antiguo fijaros si es antiguo que tengo marcado los gaps antiguos aquí es súper antiguo madre mía entonces jodo jodo pues yo creo que estar negativos no tiene mucho sentido pero si estar preparados y por eso hemos visto los posibles las posibles zonas de soporte que tenemos atrás mientras vamos a volver a la gráfica que estamos dibujando para no volvernos locos mientras no perdamos la línea de mínimos de esta zona de colchón que es la zona de 25 aproximadamente 24 y medio dependiendo de cómo lo estés leyendo si en semanal si en diario ¿vale? no hay sentido para tener ese pánico ¿vale? no tiene ningún sentido aunque ya hemos dicho que podíamos estar haciendo pues esas cositas luego alguien me dijo un alumno ha besado que en semanal no parece que hemos hecho y yo os lo pregunto ¿vale? vamos a dibujarlo no, lo tengo aquí no parece que hemos hecho una especie de hombro cabeza hombro ¿vale? vamos a ampliarlo vamos a dibujarlo un poquito mejor tenemos un hombro izquierdo una cabeza y un hombro derecho y estamos haciendo el pullback ¿vale? a esa línea clavicular hacemos la vuelta ¡pam! para luego seguir yendo sí un poco desavezado pero pero es una estructura y no nos olvidemos que en un mercado muy volátil lo que hay que contar es con las estructuras ¿vale? ¿qué objetivo tiene eso? más o menos me vengo aquí lo traslado aquí y me dice que el objetivo son los 39,5 si me ajusto un poquito más abajo a lo que es donde me está marcando la línea clavicular el objetivo aproximadamente serían los 36,900 coincidiendo con estas zonas de apoyo que hay aquí ¿vale? más o menos entre esta y esta que son una resistencia objetivo máximo lo tendríamos aquí en 46,847 ¿vale? y eso es lo que hay es decir ahora ¿cómo puede afectarnos a todo esto que acabamos de ver? las noticias pues de una forma catastrófica evidentemente ya lo sabemos por eso cuando el mercado está así tenemos que estar muy 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 atentos a las noticias esto coincide todo lo que hemos visto con los análisis que yo normalmente suelo hacer y con cosas que suelo hacer pues sí por ejemplo bueno aquí está aquí ya está más que más que medido el que suelo mirar mucho pues igual ya 26,790 un poquito más arriba que hemos marcado 27 26,735 pues bueno aquí la tengo un poquito más arriba un poquito más abajo es una zona creo que esta zona que marqué debería de ser la zona en la que hoy hagamos hoy me refiero a la apertura esta noche de los futuros del CME y bueno como avance recordar que tenemos el cierre en torno a los 27,300 estamos ahora en 27,500 27,600 con lo cual donde hemos venido a apoyarnos aquí es el cierre que tienen los futuros del CME entonces puede estar tonteando aquí y una vez tontear aquí venir a apoyarse buscar dinerito si el mercado se aburre y luego ya empezar a subir creo creo que antes de una caída que estoy muy de acuerdo con mucha gente y con muchos de los que me lo habéis puesto que vendrá una caída dentro de mucho tiempo y vamos a volver al que estábamos haciendo quiero quitar todos los dibujos ¿vale? creo que antes de una caída vamos a ir a intentar otra vez ir a por este máximo el mercado es así el mercado intenta y además ha habido FOMO un poquito un poco demasiado y estas correcciones a pesar de que todo el mundo se pone tremendista hay que vender visualizaciones incluidos los medios de comunicación no hablo de youtubers creo y lo que suele hacer el mercado normalmente es buscar otra vez la oportunidad de ir arriba que la rompe objetivo lo tenemos ya sabemos 35-36 el siguiente que no la rompe y es menor el máximo y empieza a irse abajo ya sabemos que la zona de 25 es el primer soporte siguiente soporte zona aproximadamente aquí yo creo 22-6 22 y medio y la zona clave para mí está aquí en este pivote que se hizo aquí ¿vale? para mínimos no creo que hagamos un mínimo por debajo de ese lo veo bastante complicado si se hace yo creo que va a ser una mecha y es importante por eso depende de la temporalidad en la que trabajes estar muy fríos y no dejarnos llevar por esas posibles mechas que puedan venir que vendrán que vendrán ¿vale? y luego para los que tenéis una visión rara es totalmente normal que la gente vuelva a repetirlo llega aquí hay un 60% y venda que aquí porque de aquí el siguiente impulso de aquí a aquí hubo casi otro 60% entonces es normal que venda es lógico no pero si se va a ir a 100.000 ¿por qué va a vender? porque se hace trading la mayoría de la gente hace trading y quiere exprimirlo como un limón que es un error algunas veces pues sí que ese trading se debe hacer con una parte de la cartera es lo que yo abogo también pero cada uno hace lo que le da la gana y la mayoría del mercado hace trading no os confundáis que bitcoin sigue siendo enano que sigue siendo un mercado muy pequeño que tiene mucho futuro sí que tiene muchísimo valor que no precio sí que posiblemente a futuro vaya a un precio altísimo que ni siquiera nos podemos imaginar seguro que sí es lo que yo creo por eso estoy en bitcoin me gusta la volatilidad que tiene por eso estoy en bitcoin ¿por qué? para que poder comprar un precio y vender a otro que me equivoco muchas veces en el mercado pues claro que pierdo dinero pues claro otras veces gano pues también pero es que ese es el mercado si te apuntas a solo ganar pasa como decía la frase que ha dicho en Margaret Thatcher te atropella el tráfico de un sentido y del otro bien dicho esto dicho esto volvemos a nuestra gráfica de bitcoin de siempre y volvemos seguimos con el análisis ya estamos en la parte superior de este bueno de este canal lateral que hicimos que tiene una parte inferior y otra parte superior está intentando retomar la parte superior el choque con la EMA 20 en 4 horas va a ser bueno en una hora ya hemos pasado la de 50 si no recuerdo mal efectivamente ¿vale? ya la hemos pasado ya hemos tenido el cruce de la naranjita con la morada importante cruce importante ya tenemos aquí nuestra línea nitro apuntando hacia arriba eso también es importante pero es en una hora ¿qué buscamos? en una hora el camino hacia la media de 100 que está en 28.000 y en 4 horas vamos aquí el camino hacia la EMA 20 a la que hay que romper que bueno nuestra línea nitro que está todavía muy bajando muy potente y la media de 50 también está bajando con un ángulo muy inciso ¿vale? entonces bueno vamos a ver si somos capaces por lo menos de llegar a la media de 200 que está en la zona de 28.500 ¿vale? a partir de ahí ya veremos porque lo que fue una resistencia importantísima en la zona de 28 durante mucho tiempo 28.750 nuestra querida Roseline va a ser ahora una resistencia a no ser que la pasemos rápido rápido y cuando digo rápido digo martes a más tardar ¿vale? mi opinión mi opinión es que todavía el mes de abril va a ser vamos a tener oportunidades al alza y que en mayo se empiezan a desgastar ¿vale? se empiezan a desgastar ojalá sigamos alcistas hasta junio final de mayo primero de junio pero también va a depender mucho de lo que pasa el día 3 no nos engañemos bien dicho esto ¿qué pasa con el resto del mercado? bueno BeliX ayer nos dijo que teníamos una vela verde con menos volumen era menos volumen de sábado con lo cual no podemos interpretar que ha subido el precio y ha bajado el volumen era sábado es lógico es algo que es totalmente normal y para ser sábado tampoco está mal estuvo muy por encima del sábado anterior ¿vale? bueno muy por encima como un 25% por encima que ya es un porcentaje importante ¿vale? Ethereum por su parte intentando pues eso aguantar ahí de sábado y domingo pues dos velas pues pequeñitas a la espera de de que hace si se viene a apoyar definitivamente a la zona de 1.7250 el soporte el total market hoy ¡ay! un poco rojillo y la dominancia de Bitcoin también rojilla ¿qué quiere decir? pues bueno ayer algunas altcoins se portaron bien hoy como que no tanto ha habido algunas que están bastante más bueno bastante más o menos decentes pero bueno no son tantas tenemos aquí a Bell los cortos de Bitcoin subiendo otro 10% High 5% y RAT un 4.69 a partir de ahí pa 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 porcentajes muy pequeñitos y empieza el mercado rojo 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 ¿no son grandes pérdidas? no porque vamos a darle la vuelta al porcentaje de cambio para ver las más negativas pues los Library Gauge como siempre ya sabemos que están ahí CTSI un 10% 7% Planet Silicon un 6.60 INJ 5.78 ARB un 5.30 5.30 para True BAKE un 5% y a partir de aquí ya todo lo que está por debajo del 5% no es mucha pérdida no pero igual seguimos acumulando y es un poquito pesado y vuelvo a la respuesta de siempre ¿compraremos las altcoins más baratas? yo creo humildemente que sí en cuanto a los cortos hemos roto la resistencia que teníamos en cortos de Bitcoin hemos pasado al siguiente escalón importante se sigue sigue subiendo poquito a poquito de forma bueno pues despacito la presión bajista sobre Bitcoin en el momento que damos una mecha un poquito larga bueno pues será posiblemente maliciosa lo importante es el retorno a ver cuando lleguemos a la zona de resistencia si hacemos una vuelta o si no la hacemos yo creo que cuando llegue aquí hará una vuelta y será bastante bueno para Bitcoin si no lo hace y rompe como por ejemplo rompió aquí pues nos tendremos que preparar tenemos una resistencia en la línea de tendencia ascendente que tenemos aquí pero del antiguo canal ¿vale? pero vamos a ver vamos a ver porque hay que recordar que hemos bajado a mínimos históricos y tampoco hemos tenido una subida ayer que sí que hemos subido un 100% ¿vale? pero y toda esta bajada ha sido lo que lo ha reflejado esa subida bueno pues ahora toca retroceder un poquito pero mientras a partir de aquí empieza la presión a ser más peligrosa la ruptura de esta siguiente zona es muy peligrosa ¿vale? esa sí es muy peligrosa así que a estaros atentos y utilizarlo como eso como un indicador de presión bajista no quiere decir que porque esto suba aquí Bitcoin va a caer ¿vale? me interesa más cuando cae los bajos o sea perdón los cortos cuando caen los cortos me interesa bastante más eh bien dicho esto poco más que añadir espero que el vídeo os haya sido de utilidad eh intentar bueno pues simplificar las cosas si simplificamos las cosas normalmente suelen estar más acertadas cuando las complicamos mucho aquí aunque aquí parezca que hay muchas líneas y muchas cosas simplemente tenemos nuestra una línea de tendencia otra línea de tendencia la parte superior de línea de tendencia del canal dos o tres soportes horizontales zonas de soporte importantes ¿vale? y ya está y zonas objetivo de momento o sea no tenemos nada más dibujado y parece que hay 20.000 cosas pero bueno de vez en cuando verlo así parece que tal inclusive muchas veces si os venís aquí le vais a invertir escala lo veis al revés y dices esto esto es un soporte aquí fijaros como paró entonces si ha caído aquí lo más probable es que desde aquí pueda rebotar o hasta la zona esta que vemos aquí un punto y dos puntos ese rebote hasta esa zona donde luego podría volver a caer no es ni más ni menos que una caída 25.000 ¿vale? pero sin embargo si pensamos que o vemos esto esto tiene una pinta de seguir cayendo que flipas ¿dónde tiene la siguiente zona de soporte donde pueda seguir cayendo? pues bueno yo creo que aquí en esta mecha que hay aquí esa mecha coincidiendo con esta otra que hay aquí ¿dónde estamos? en la zona de 32 pues si hacemos una cosita así a la zona de 32 a lo mejor sí porque si luego además aquí hago una línea de tendencia me bajo a 32 paso a la línea de tendencia y paso o sea empiezas a hacerte puzzles y puedes hacer lo que queráis pero por cierto objetivo al alza porque creo otra cosa que se me olvidaba disculpas mil disculpas creo y me voy a poner en 4 horas para el corto plazo de tiempo tenemos que vigilar esta línea de tendencia súper importante en 4 horas porque un ascendente a esta línea con esta confluencia si no la pasa antes ¿vale? estamos hablando de que se cruzan aproximadamente el domingo 30 de abril ¿vale? si llega empezamos a subir y no la pasa y le cuesta aquí cae le cuesta aquí ya en la confluencia es donde podemos empezar a pegarnos la torta fijaros que yo estoy diciendo ahora 30 de abril creo que primeros de mayo primeros y mediados de mayo puede ser un día puede ser momentos chungos y ya empezar a caer hacia la zona de 20 no lo sé no lo sé pero bueno sí de momento pienso que vamos a ir otra vez a por los máximos por lo menos a la zona de 30 y medio no sé si la vamos a pasar o no la vamos a pasar si no la pasamos un momento de debilidad si la pasamos a por el siguiente objetivo y ahí está lo importante ahora es que tengas claro qué vas a hacer si pasa una cosa y qué vas a hacer si pasa la otra nada más que tomes decisiones en tus posiciones y que veas esos puntos posibles puntos de rebote RSI también y que la fuerza nos acompañe porque nos va a hacer mucha falta en fin chicos y chicas como digo siempre vertigo mucha gotela guardar liquidez para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe chao chao y que tanto no 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 Gracias por ver el video.